En conmemoración a la semana de la familia, la sección media les trae un breve mensaje. La familia es la célula básica de la sociedad que históricamente se ha concebido como el grupo de personas que comparten un vínculo y no obstante lazos de parentesco. En Pero hay una tendencia creciente de personas que comparten este espacio, más no estos vínculos. La familia es un lugar seguro, o al menos así debería serlo. Es el lugar en donde aprendemos a desenvolvernos y forjamos nuestra personalidad. Es el lugar en donde formamos nuestra persona integral y espiritual. La familia es nuestra base donde aprendemos a vivir. Muchas gracias. Gracias.